¡No! 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 Ya vas a probar mofis malo parico yo. ¡Y a ver si se lo quitan de la boca! Ay ay... chau... Que ellos tiran el pico hasta donde alcance la... Al que va a pagar el pescado hijo. Jejejeje... ¿Estoy grabando? Arriba arriba... Arriba... Para que tuve a toalla la foto y meten. Oh... ¡Veis, veis, y en el sol! ¡Veis, y en el sol! ¡Veis! Nos cortamos los dos pavos, nos cortamos los dos dos nos agarramos los dos nos agarramos los dos ¡Veis! ¡No te querías! ¡No te querías! ¡Este es lo más salido! ¡Dale la frente al pan y agarré! ¡Dale la frente al pan y agarré! ¡Dale la frente al pan y agarré! ¡No se suspeguen a pati! ¡No no quiere arde, eh! ¡Veis! ¡Eh! ¡Je jalí! ¡Jajajajaja- ¡Je jalí! ¡Sorry! ¡Alanda obra tu emoción ¡Cantaratus! ¡Reagia-, enveje! ¡Felgares que paz! Gracias.